Susana estaba tirada en el suelo, en medio de un charco de sangre. Además, su cama estaba ensangrentada. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Pero antes de entrar con todos los detalles, quiero dar un agradecimiento especial a todas las personas que se han estado sumando los miembros del canal. Y también recordarles que una forma de que puedan estar actualizados cada vez que yo suba un nuevo contenido, es suscribiéndose y activando la campanita de notificación. Así, de esa manera YouTube les podrá avisar y no se van a perder de nada. Sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. El 16 de septiembre del año 2000, la policía de Zamora, en Castilla, León, España, recibió la llamada de una mujer que afirmó haber encontrado a su hermana muerta en su departamento. La mujer, de nombre Estrella Aceves, identificó a su hermana como Susana Aceves, de 26 años. Cuando la policía acudió al domicilio de Susana, ubicado en la calle de la Salud de Zamora, confirmaron el hallazgo del cuerpo. Según el relato de Estrella, ese día se sintió bastante preocupada porque su hermana no se comunicó. Ellas habían acordado encontrarse el día anterior, viernes 15 de septiembre, alrededor de las 6 y 30 de la tarde. Pero Susana no llegó al encuentro. Estrella no se preocupó demasiado porque Susana le había contado que se reuniría con unos amigos y pensó que quizás se había ido directo a su casa. Así que Estrella se fue a visitar a Trinidad Fernández, la madre de ambas. Durante la noche, Estrella llamó a su hermana varias veces, pero no obtuvo respuesta. A la mañana siguiente, Estrella decidió ir a casa de Susana y comprobó que su auto estaba allí, lo que le inquietó un poco. Tocó varias veces el portero electrónico, pero nadie contestó. Preocupada, la joven fue a casa de su madre y tomó unas llaves de emergencia que Susana había dejado allí y luego acudió de nuevo al departamento. De entrada, la puerta principal no estaba cerrada con llave, lo cual también era inusual. Al ingresar, lo primero que Estrella pensó era que Susana había tenido una noche de farra, es decir, de fiesta, estaba ocupada y que se había quedado dormida. Esto lo dedujo porque en la sala había muchas botellas, vasos, ceniceros, con algunas colillas de cigarros y cosas desordenadas. Pero desafortunadamente, al ingresar a la habitación de su hermana, Estrella se topó con una escena espantosa. Susana estaba tirada en el suelo, en medio de un charco de sangre. Además, su cama estaba ensangrentada. Sin pensarlo dos veces, Estrella llamó inmediatamente a la policía. El equipo investigativo y forense que ingresó a la casa notó que Susana había sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente. Además, tenía una camiseta anudada fuertemente alrededor de su cuello. La escena alrededor del cuerpo parecía indicar que había ocurrido una especie de lucha. Se encontró un pantalón y ropa interior cerca del cuerpo, así como un envoltorio abierto de un preservativo. Pero lo que más llamó la atención fue que la joven tenía un preservativo dentro de sus partes íntimas, el cual tenía esperma. En la sala se encontró otro envoltorio de preservativo abierto, varias colillas de cigarrillos de marcas distintas y botellas de alcohol vacías. Sin embargo, llamaba la atención que parecía que alguien había limpiado cuidadosamente cualquier huella dactilar que pudiese encontrarse en el lugar, aunque evidentemente se podía sacar a EDN de las botellas y de las colillas de cigarro. El examen forense del cuerpo de Susana reveló que la joven había sido golpeada varias veces en la cabeza y se cree que esto ocurrió mientras estaba desprevenida o dormida, ya que no tiene marcas de defensa. También se determinó que había sido estrangulada con la camiseta que pertenecía a ella. Se estableció la hora de muerte entre las 8 de la noche del viernes 15 de septiembre y las 4 de la mañana del día siguiente. Las autoridades enviaron todas las evidencias al laboratorio para ser analizadas y mientras tanto entrevistaban a los familiares y amigos de Susana para saber un poco más sobre la vida de esta joven y así quizás comprender qué había sucedido en las horas previas a su muerte. Susana era una joven de 26 años al momento del crimen. En noviembre de 1994, con solo 20 años, se casó con Jesús Pérez y pocos meses después quedó embarazada de su hijo Marcos. Según los familiares de Susana, la relación entre ella y su esposo estuvo bien en un principio, pero posteriormente se fue deteriorando hasta que a inicios del año 2000 decidieron separarse. Al parecer la separación estuvo llena de conflictos e incluso en algunas oportunidades se llegó a llamar a la policía para que interviniera. Pero a los meses recientes a los hechos, Susana y Jesús habían llegado a un acuerdo para compartir la custodia de su hijo, que para ese entonces ya tenía 5 años. Susana estaba rehaciendo su vida y buscaba disfrutar la juventud, que de cierta forma no disfrutó porque se casó y tuvo hijos bastante joven. Susana estaba empezando a salir con amigos y disfrutar cuando conoció a un hombre llamado Saturnino Bellido, con quien comenzó a frecuentarse. La relación con Susana iba muy en serio, pero la realidad es que ella no quería unirse a otra persona. Recientemente se había separado del padre de su hijo y solo buscaba ser libre y divertirse. Pese a que Susana le dejó esto bastante claro desde el principio, la relación estaba tomando un ritmo que ella no quería, así que decidió dejar todo hasta ahí. Según cuenta su madre y sus amigas, le costó un poco terminar lo que tenía con Saturnino y en algunos momentos expresó que sentía miedo de dejarlo, pero finalmente lo hizo y además decidió dejar todo atrás e irse por un tiempo de Zamora. En agosto del año 2000, Susana se fue a Requejo de Sanabria, una localidad de la provincia de Zamora, ubicada a poco más de una hora de la ciudad de Zamora. Para darles un poco más de contexto del lugar, Zamora es una provincia dentro de la comunidad de Castilla y León, pero también hay una ciudad, ciudad-pueblo llamada Zamora, que es la capital de la provincia. En pocas palabras, existe Zamora ciudad y Zamora provincia y Requejo queda dentro de la provincia de Zamora. Al irse a Requejo, ella quería buscar una vida nueva, quería conocer gente nueva, salir, charlar, tener una vida sin compromisos. En la localidad comenzó a trabajar como mesera y esto le ayudó a hacer amigos rápidamente. Por alguna razón, para septiembre, Susana había regresado a Zamora. No queda claro si ella estaba pensando quedarse allí o si pretendía viajar cada cierto tiempo para así ver a su familia y a su hijo, pero lo que sí se sabe es que al final ella solo estuvo fuera de la ciudad un mes antes de que la asesinaran, así que no queda muy claro cuál era su dinámica en estos últimos días. Siguiendo con la línea de la investigación, para la policía fue sumamente importante saber quiénes eran sus amigos con los que Susana salía, se reunía o se llegó a reunir la noche del 15 de septiembre. Es por esto que analizaron el teléfono de la joven para ver sus últimas llamadas. La última que hizo fue al número de un hombre de Requejo, quien era uno de los amigos de Susana que se vería con ella la noche del 15. Este amigo le dijo a las autoridades que efectivamente él y Susana y otro amigo de Requejo se encontrarían con ella en Zamora, pero al final no pudieron viajar hasta allá, así que no se vieron esa noche. La policía pudo confirmar esta información y corroboró que ninguno de los dos amigos fueron a Zamora aquella noche. Teniendo estas dos personas descartadas, el primer sospechoso para la policía era Jesús Pérez, el esposo de Susana, ya que al ver los antecedentes de conflictos durante su separación, tenía quizás un motivo para hacerlo. Ahora, el 17 de septiembre, Jesús fue detenido en su lugar de trabajo y llevado a una comisaría donde permaneció 40 horas, siendo sometido así a un extenso interrogatorio. En su declaración inicial, el hombre dijo que el 15 de septiembre él se encontró con Susana en la puerta del edificio para recoger a su hijo, ya que ese fin de semana se quedaría con el niño. Sin embargo, negó por completo que se reencontrara con ella durante la noche o madrugada, que se cree que fue el momento en el que ella fue asesinada. Pero Jesús en un punto mintió en su declaración al decir que no había salido esa madrugada, lo que aumentó aún más las sospechas hacia él. Las autoridades encontraron cámaras de seguridad donde lo mostraban fuera de su casa. Al final, Jesús no tuvo más remedio que confesar que esa noche había ido a un encuentro sexual con una mujer casada y admitió que por esa razón no lo había dicho antes, porque no quería exponer a la mujer con la que estaba saliendo, ya que él era el amante. La policía pudo confirmar esta coartada y Jesús fue descartado como sospechoso y liberado posteriormente. En una de las entrevistas, Estrella le habló a la policía sobre Saturnino, Saturnino, el hombre con el que Susana había estado saliendo los últimos meses. Según el relato de Estrella, Saturnino era muy obsesivo con su hermana. La vigilaba en su trabajo y en su casa. Tenía una copia de las llaves de su departamento y no aceptaba que ella le hubiese terminado. Y pese a que Saturnino le hacía creer a todos que habían quedado como buenos amigos, lo cierto es que Susana ya no quería saber más nada de él por el acoso que él le tenía. La policía buscó a Saturnino para entrevistarlo y en su declaración él dijo que ciertamente tenía una relación con Susana desde hace un tiempo, pero negó que hubiesen terminado mal. De hecho, afirmó que ellos aún seguían manteniendo relaciones sexuales. Por otro lado, Saturnino negó que tuviera unas copias de las llaves del departamento de Susana y también negó que estuviera acosándola. Saturnino hizo todo lo posible por hacer ver a Susana como una mujer promiscua. Aseguró que él aceptaba que ella tuviese otras parejas y que se había enterado que había estado con varios hombres durante el mes que estuvo en requejo. De alguna forma, también apuntó a esos hombres como unos posibles sospechosos. En su declaración dijo textualmente, Susana podía haber subido a casa con cualquier persona que le cayera bien. Era muy abierta. A mí mismo me subió a los dos días de conocerme. También afirmó que dos días antes del crimen había estado comiendo en casa de Susana y había mantenido relaciones sexuales con ella en la sala y también en la habitación. Con esto, Saturnino se adelantó al hecho de que la policía pudiera encontrar ADN suyo en la escena del crimen. Al igual que con Jesús Pérez y los amigos de Susana, a Saturnino le tomaron muestras de ADN para acotejarlas con el esperma encontrado, pero los resultados fueron negativos. Pero a pesar de que Saturnino parecía estar colaborando con la policía y dando una versión creíble, comenzaron a surgir cada vez más datos inquietantes sobre él. En primer lugar, una vecina de Susana afirmó que la noche del crimen vio a Saturnino aparcando su furgoneta a unos 50 metros del edificio. Además, se conoció que el hombre había estado casado dos veces. Tenía cuatro hijos y sus separaciones fueron conflictivas. La última esposa de la que se divorció cuatro años antes lo denunció por amenazarla con una escopeta y con un cuchillo. Además, dijo que la golpeaba, la seguía y la acosaba. Esto no parecía ser algo descabellado teniendo en cuenta lo que había dicho la misma Susana. Una vecina de Susana en Requejo afirmó que en agosto Saturnino había ido hasta allá para pincharle las cuatro ruedas del auto a Susana. Esta confirmó que había sido él luego de que recibió una llamada suya en la que él admitió el hecho y posteriormente le llevó las cuatro llantas nuevas. Pero pese a todos estos indicios, la policía no tenía nada que pudiera vincularlo al crimen o que pudiera ubicarlo en el lugar de la noche del crimen. Más que el testimonio de la vecina que afirmó haber visto una furgoneta. Ahora, siguiendo con la investigación, al analizar la escena del crimen y luego de obtener los resultados de ADN, la policía comenzó a pensar que la escena estaba completamente montada. Los análisis mostraron que las colillas, los vasos, las botellas y también los preservativos tenían ADN de personas diferentes, quienes conciencialmente eran amigos de Susana, quienes afirmaron haber ido a casa de la joven en días anteriores. Según los allegados a Susana, ella era una persona muy ordenada y pulcra, por lo que no creían que hubiese dejado las botellas, los vasos y las colillas dentro de la casa todos esos días. De hecho, algunos afirmaron haber visto cómo Susana botaba las cosas en el contenedor de basura, lo cual lo hacía aún más absurdo. Por esto, se cree que el asesino sacó estas cosas de la basura y las plantó en la escena para que se viera como que si Susana había tenido una fiesta con varias personas esa noche y así despistar también a la policía. Incluso se cree que el preservativo también fue sacado del basurero porque el esperma encontrado es el único ADN que no coincide con nadie del entorno de la joven. Se concluyó esto principalmente porque es extraño que un asesino deje una pista tan importante como esta. Es evidente que esa sería una pieza clave que lo vincularía, sobre todo teniendo en cuenta que se encontraron pocas huellas en la casa porque el asesino las había limpiado. De hecho, al ver bien la escena los detectives analizaron las posiciones de las cosas y notaron que no estaban puestas de forma natural. Realmente parecía todo escenificado. La policía tenía bastante claro que el asesino de Susana debía ser alguien de su entorno y pensaban que el crimen fue algo pasional. Sin embargo, no tenían nada concreto con lo que pudieran obtener una orden de aprehensión hacia un sospechoso en específico por lo que el caso quedó completamente estancado. Pero en el año 2006 una mujer se presentó en el cuartel de la Guardia Civil para presentar una denuncia de agresión hacia su pareja y además aprovechó para decir que en su casa habían tres maletas y que su pareja la había amenazado con asesinarla si llegaba a abrirlas. La pareja de esta mujer era nada más y nada menos que Saturnino Bellido. Así que cuando las autoridades acudieron a la casa para revisar las maletas descubrieron cosas muy perturbadoras. Dentro habían recortes de periódicos con noticias del caso de Susana, algunos cassettes de videos, grabados de programas de televisión donde también se hablaban del caso. Horas y horas de grabación de llamadas telefónicas donde Saturnino conversaba con algunos conocidos y demostraba saber bastante sobre la investigación del caso. Pero una de las cosas más perturbadoras fue que dentro de una de las maletas se halló una trenza de cabello que pertenecía a Susana. Unas semanas previas al crimen, Susana se había cortado el pelo bastante corto y le había quedado una trenza después del corte. No se sabe cómo ni cuándo Saturnino se quedó con esa trenza. No sabemos si él la tomó como un trofeo o si Susana se la dio en algún momento. La verdad es que es difícil de saber cómo llegó esa trenza allí. Esto sería como el antes y el después de Susana cuando se cortó el cabello. De las cosas más resaltantes que se escuchó en las conversaciones era que Saturnino le comentó a alguien que Susana había sido estrangulada con una descripción bastante detallada de cómo se llevó a cabo este hecho esta estrangulación. Si bien esto no parece algo demasiado relevante lo cierto es que para ese momento ese dato no había salido a la luz pública así que sí es importante cuando él lo mencionó. Ahora Estrella la hermana de Susana luego de enterarse de lo que se halló en la maleta ella decidió acudir a la policía y los agentes le dijeron que quizás Saturnino podría haber escuchado ese dato de la estrangulación de alguien de la investigación pero bueno desafortunadamente las autoridades no pudieron hacer demasiado después de encontrar estas maletas a pesar de todo lo perturbador que se encontró allí y de lo sospechoso que también se veía y lo cierto es que a pesar de que Saturnino era un claro sospechoso no había nada que lo vinculara directamente con el crimen y no pudo ser acusado toda esta situación fue bastante frustrante para la familia de Susana para ellos y para mucha gente Saturnino era claramente responsable del crimen todos los indicios lo apuntaban a él a pesar de que los análisis de ADN eran bastante confusos teniendo en cuenta todo lo anterior mencionado se cree que Saturnino pudo haber asesinado a Susana ya sea por celos o porque ella no le correspondió su amor ya que como les mencioné anteriormente ella no quería tener una relación seria en ese momento las actitudes obsesivas y amenazantes de Saturnino hacia Susana dejan claro que pudo llegar a ser una persona peligrosa sobre todo teniendo en cuenta que se creía que él tenía llaves de su departamento por lo que pudo haber entrado sin ningún tipo de problemas es por esto que no había ninguna entrada forzada durante los años siguientes al crimen los medios de comunicación comenzaron a hacer eco de muchas de las cosas que dijo Saturnino sobre Susana en esa época la gente era mucho más digamos que conservadora y en los medios se habló mucho de la forma en cómo Susana llevó su vida luego de la separación con Jesús Pérez ella por lo tanto fue duramente criticada juzgada y revictimizada pero la realidad es que era una mujer bastante joven que digamos estaba haciendo su vida sin hacerle daño a nadie y tenía derecho a hacerla como ella quisiera lamentablemente el caso de Susana fue archivado en el año 2012 a faltas de pruebas contundentes para acusar a alguien en el 2019 la familia intentó reabrirlo pero no lo logró y debido a que en España los casos de violaciones y asesinatos prescriben el 16 de septiembre del año 2020 el caso prescribió sin ningún responsable pagando una condena lo que hace que este caso sea sumamente lamentable injusto porque siento que este tipo de delitos de estos crímenes no deberían de prescribir porque de cierta manera estamos dejando a un criminal suelto que probablemente va a cometer un nuevo crimen o que va a llevar una vida completamente normal sin que este se haga responsable de lo que ha cometido pero desde mi punto de vista muy desde mi punto de vista no quiero que en los comentarios empieces a decir no, no des tu opinión porque cambia el parecer de los demás lo cierto es que a mí me gusta dar mi opinión no quiere decir que la mía sea la correcta pero viendo todo el panorama a mi parecer esta última persona con la que ella estuvo saliendo si tiene mucho que ver en el caso de ella él conocía el entorno de Susana conocía a los amigos las actividades que ella hacía así que siento que para él podría haber sido bastante fácil escenificar en la casa todo esto conseguir la basura sabía que esto había sido utilizado y manipulado por amigos de ella y la verdad es que el hecho de que también se descubrió de que el asesino haya limpiado sus huellas es muy probable que si efectivamente sea alguien del entorno de ella pero bueno esa es mi opinión ahora me gustaría la opinión de ustedes podemos estar quizás equivocados o acertados en ello pero bueno esto es lo interesante de estos casos también pues al final puede dar una opinión poder discutir pensar qué fue lo que pudo haber sucedido realmente y pues creo que nos queda solo esto porque lamentablemente en España pues prescriben estos casos y nos quedan más pues dudas que respuestas y solo nos queda como dialogar conversar sobre este tipo de situaciones pero bueno amigos ese es mi punto ahora me gustaría leer el de ustedes antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo también les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole me gusta compartiéndolo dejando un comentario suscribiéndose y activando la campanita de notificación así youtube les avisará cada vez que yo suba un nuevo video y no se van a perder de nada sin más que agregar yo los quiero muchísimo me despido y nos vemos hasta un próximo video bye bye y no se van a perder y no se van a perder